Con la finalidad de consolidar áreas ganaderas apropiadas para el desarrollo favorable de ganado vacuno lechero del puerto de Chiquilá, las autoridades del ramo realizaron la entrega de maquinaria con una inversión tripartita de $893,555 pesos. Francisco Tagóngora de la Unión Ganadera Regional y el expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, Orlando Bellos Velázquez, en representación de la Secretaría de Desarrollo Rural e Indígena, realizaron la entrega y recepción de un tractor y equipo para mecanización en beneficio de la sociedad productora de lecheros de Chiquilá. Francisco Tagóngora, presidente de la Unión Ganadera, explicó que la inversión tripartita proviene de parte de los productores fue la cantidad de $45,000 pesos, activos productivos aportó $346,290 pesos y financiera rural $502,265 pesos para sumar el monto total mencionado. La maquinaria consistió en un tractor Holland y diversos implementos que permitirá a los lecheros del puerto de Chiquilá poder hará sus tierras para la siembra de forraje y alimentar apropiadamente a sus reces, obteniendo mejor leche para la elaboración de quesos y subproductos. Para el recuento informativo, Carlos Cawich.